Porque estoy con la intriga de saber si el intendente de Tuzén Goff fue invitado como fue invitado el intendente Ayolas. Lo tengo Juan Pablo Valdés en línea. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. María Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Pablo. Un placer. Contame una cosita. Juan Pablo, ¿fuiste invitado por presidencia? No, no. La verdad que por nadie. Por ninguna autoridad. Nosotros no estamos participando. Hay mucha actividad de las periodistas preguntando, pero la verdad que nosotros no estamos enterados de que se esté llevando adelante ningún tipo de acto acá en Tuzén Goff, al menos. Ninguna invitación, ni nadie que te haya dicho, Juan Pablo, tal cosa, tal esto, nada. No, en absoluto. El intendente de Ayola, escúchame. Sí nos visitó el santo patrono. Bueno, el santo patrono de Ituzangó, no el santo patrono de Alberto. ¿Ves lo que me decía? El santo te visita. Gracias. Claro. Ahora, Juan Pablo, el intendente de Ayola fue invitado. Sí, mantuvimos comunicación. Estaba el intendente. Estuvimos conversando. Estaba ya con el presidente de la República y estuvimos charlando. Nos preguntó a ver si nos podíamos ver, porque para firmar las cartas de intenciones. Y le dijo que lamentablemente nosotros no fuimos ni invitados, ni participados, ni sabíamos ni a qué hora eran los actos, ni las actividades. Cero. Pero bueno, no sé, nos comunicamos, le dijimos nuestras intenciones, que le pudimos afrontar que estamos a favor del paso y que estamos llevando adelante las cuestiones, tratamos de llevar adelante los diálogos, todo muy ordenado, las instituciones. Pero bueno, del otro lado aparentemente no hay la voluntad ni las mismas energías. Así que bueno, lo entendemos. Juan Pablo, ¿y tenés idea si se va a hablar o el presidente va a hablar específicamente de este paso en tus aigoyolas? No tengo idea de la agenda. No fuimos ni informados ni notificados. Sabemos que viene a entregar mil casas, a acompañar a la entrega de mil casas en Paraguay. Pero desconocemos cómo es la agenda, o si está, o cómo viene, o dónde. Está todo muy herméticamente cerrado. Así que no te podría decir mayor... ¿Y por dónde llega? ¿Por dónde llega? Ojalá que sí, ojalá que el presidente revea esta situación y logre darnos este beneficio para Ituzangoy y para toda la región. Esto de volver a abrir ese paso que venía a integrar tanto Paraguay, tanto Ayola como Ituzangoy, las dos ciudades que están a la vera de la represa. Entonces, ojalá que revean esta situación. El puente nos trataba de integrar. Venía, no solamente comercialmente, nos integraba, sino que fraternalmente. Entonces, luchamos y bueno, nos tratan de silenciar de esta manera. Y es lo que toca, es lo que hay. Escucha, Juan Pablo, yo dije, porque bueno, uno tiene bastantes gaños en esto, pero decime si estoy equivocado o no, pero cuando se estaba haciendo alguna parte de la represa, igual vos te podías cruzar a Yolas, ¿verdad? Siempre, siempre se pudo cruzar cuando se estaba haciendo la presa principal, digamos, cuando estaban las máquinas, cuando estaban los Terex, cuando estaba la supercargadora, cuando estaba la maquinaria pesada. Siempre se podía pasar, por ejemplo, con la autorización que iba de un lado al otro, por cuestiones obvias, pero siempre se pudo pasar. De hecho, uno tramitaba su pasavante, que le decían acá que viernes, sábado y domingo el pase era libre. ¡Qué bárbaro! Siempre fue así, ¿no? Ahora no. ¿Qué crees vos? ¿Qué crees vos? Porque yo decía hace un rato hablando que esto para mí es más político que técnico, por así llamarlo. Que es una cuestión más política, ¿no? ¿Vos qué crees? Bueno, si quedaban dudas, María Mercedes, que era una cuestión política, hoy la tanda no la razón. Si no, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no puede participar el gobierno de la provincia de Corrientes, que es donde está la represa, y la municipalidad? De hecho, Valdés, buen día. Horacio, en este caso, por ejemplo, Carlos Duarte, que es el Intendente de Ayolas, va a participar de este evento, ¿no? De este acto, de esta recorrida. Sí, gracias. Están muy buenos días. Sí, la verdad que, bueno, nosotros le acercamos, para llegar a las autoridades argentinas, le acercamos nuestras intenciones a las autoridades paraguayas para que se le acerquen a las argentinas. Ese es el estado de situación. De hecho, es más fácil dialogar con el presidente de Paraguay que tratar de llegar a nuestro presidente. Pero bueno, así estamos, ¿no? Después hablamos de diálogo, de las grietas, pero no se trabaja en consecuencia. Claro. Y yendo, digamos, a lo importante que es lo que podría darse a partir de esta visita y el anuncio de la apertura del paso, ¿no? Del paso fronterizo. ¿Por qué es importante para Ituzahingó esta apertura? Hablo del trabajo de las economías regionales y de esa importancia. Si usted puede subrayar o marcarnos puntualmente, ¿por qué es importante la apertura de este paso? Yo creo que la economía real de Ituzahingó viene golpeada, como todas las economías, y viene siendo constantemente apedreada y ese es un buen momento para aprovechar esta situación donde tenemos una balanza comercial hacia favor de la Argentina. Es decir, todo lo que ingresa de víctimas extranjeras hacia este lado de Ituzahingó, donde el comercio está muy golpeado y viene saliendo de lo que fue toda la crisis. Turísticamente no le voy a explicar todo lo difícil que atravesó el sector de turismo, todo lo difícil que le fueron todos estos tiempos. Y esta arceria nos viene, que se abre, conecta en la ciudad de Paraguay, que es Asunción, con Brasil, pasando, ¿no es cierto?, por este paso y usted atraviesa el paso de Santo Tomé y sale del otro lado de San Borges, está Brasil, o sea, nos habilita tú un corredor turístico, porque acá no pasa tránsito pesado por la represa, no hay tránsito vehicular turístico, entonces no es que solamente estamos hablando de una cuestión de comercio, sino también estamos hablando de una cuestión de turismo y también con todo este tiempo que se podía atravesar la represa de un lado para el otro sin problema, la gente también se radicó, radicó familias en Ayola y radicó familias en Ituzahingó. Y toda esta gente no es privada también de volver a encontrarse con sus amigos, de volver a encontrarse con sus parientes, hay que hacer toda una vuelta hasta Encarnación, volver a bajar a Ituzahingó, pero hay que buscar otro paso alternativo, buscar el paso de la tierra, porque en realidad se podía, se pudo siempre, y ahora no. Aparte yo, me parece también, Juan Pablo, que hay algo interesante con respecto al remarcar esto en estas crisis económicas que hay, lo comercial del paraguayo venir hoy a Ituzahingó a comprar, la gente de Ayola, venir a comprar a Ituzahingó, ¿qué es lo que pasa ahora en Encarnación? La gente de Encarnación va a los supermercados, va a los restaurantes, va a los comercios de posadas, y bueno, y esto genera todo un movimiento económico también muy interesante. Sí, por supuesto, pero son dos situaciones distintas, Ayola es una ciudad que tiene 18.000 habitantes, y Ituzahingó es una ciudad que tiene 27.000 habitantes hoy, aproximadamente, ¿no? Entonces, es algo mucho más doméstico lo que sucede acá en este paso allá, quizás con una información desarrollada tecnológicamente, con una zona comercial que es muy visitada por toda la región, creo que es una cuestión, una ciudad, son ciudades que son mucho más grandes y con mucho más habitantes, casi medio millón de personas para cada uno, entonces, obviamente que eso genera un gran problema, una gran situación de colas para ir de un lado hacia el otro, ¿no? Hoy en Goya y Ayola como que son un complemento, ¿no? Son ciudades que están en constante desarrollo y todavía estamos en pleno crecimiento. Creo que la situación, esa situación de decir, no, se va a volcar y va a haber 10 horas de cola para cruzar, acá en este paso no se daría. Pero bueno, te repito, con diálogo y encontrando las voluntades, se puede. Ahora sí, directamente, estamos en esta situación donde directamente no nos invitan a participar y no puede plantear uno nada, es muy difícil. Se hace más difícil. Escúchame, Juan Pablo, Ayola... No vamos a perder las esperanzas, vamos a ir trabajando para tratar de ser escuchado. Mirá si te entra al despacho junto al junto patrón, al santo patrón, no de... No, pero nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, hemos recibido siempre visitas de distintos funcionarios nacionales de distintos partidos, nos visitó Zabaleta, ministro de Desarrollo de la Nación, nos visitaron los consejeros de la entidad, todo, pero bueno, para este acto puntual de Nación con la visita del presidente no tenemos ni idea de nada. Y a través de esos funcionarios... Nos somos puentes de consulta. Y a través de esos funcionarios en esos encuentros, no se lo... Digamos, uno imagina que... Queda un vínculo. No, no, no solamente el vínculo, sino haberle manifestado la importancia de la apertura del paso, ¿no? No, nosotros hemos manifestado, tenemos diálogo institucional, con la ERI, trabajamos muy de cierre con la consejera, y bueno, pero entendemos que en esta situación nos fuimos tenidos en cuenta. ¿Y el gerente de Añacuá? No tuve diálogo con él hasta el momento. ¿Nunca? Nunca. Recordemos que el gerente de Añacuá estamos hablando de Fabián. Escuchame, dos preguntas te quiero hacer. El presidente, no, llega a Ayola, pero quiero preguntarte si Ayola tiene aeropuerto internacional. Aeropuerto llega a Ayola. Sí, sí, por supuesto, tiene una pista que le fue hecha por la entidad internacional, y de hecho el barrio de las viviendas que va a entregar Alberto junto al presidente de Paraguay, nosotros lo tenemos acá en Sengó, al mismo barrio. La diferencia es que acá no se soluciona la situación de los habitantes. Claro. Esta situación que él la va a resolver a Paraguay y en Argentina no se resuelve. Claro. Ahora, mira vos, qué bárbaro, ¿no? Lo hacen de Paraguay en Argentina. Te pregunto otra cosa, el interventor, que es director, el nuevo director o interventor de la EBI, ¿alguna vez te llamó, hablaron, se juntaron? Sí, sí, hablamos con él, tuvimos reuniones, elevamos, venimos trabajando. ¿Y algo que te haya dado, que te haya facilitado la gestión, teniendo en cuenta todo lo que invierte EBI en posadas? Estamos trabajando, estamos trabajando con buena predisposición, de buen diálogo, estamos trabajando también con la consejera, la doctora Almirón, y bueno, venimos trabajando, son pocos meses de gestión de ellos también, y nosotros también en una gestión nueva, así que bueno, veníamos dialogando, por eso hay cosas que por ahí no entendemos si estaba todo bien que pueda haber sucedido, pero lo respetamos, somos muy respetuosos. Una localidad pequeña como Ayolas de, usted decía, 8 mil habitantes, 18 mil habitantes, ¿verdad? Sí, 18 mil habitantes. Que gestionó a través de la EBI un aeropuerto internacional. Para el caso de Ituzangó, ¿cuál podría ser el pedido, reclamo, o financiamiento de parte de la EBI? Son obras que quedaron anotadas en los convenios con las actas complementarias, esto de hacer el aeropuerto, nos faltan cosas que faltaron de esas actas, hacer el hospital, que es la estación de la provincia, le falta una avenida más, y nos falta el aeropuerto, entre otras cosas. Nosotros sí tenemos un aeródromo, pero nunca hicieron la pista y todo lo demás, ¿no? Bien, bueno, seguimos de cerca todo lo que va a ir pasando en la jornada hoy con la presencia de Alberto Fernández en Ayolas, ¿no? Gracias, Juan Pablo Valdés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Ahí está el intendente no invitado de Ituzangó por el presidente de los argentinos, que llega a Ayolas y que, bueno, seguramente se va a dar cuenta que este puente, ay, qué lástima que este puente nos habilite. Ustedes no saben lo que sería el presidente